Bajo el mar la franca infantil de canal 12 de la mano de nuestros personajes aprenderás jugando bienvenidos una vez más a bajo el mar secciones divertidas e interactivas para que aprendas de una manera diferente bajo el mar sábados y domingos de 6 30 a 9 30 de la mañana por canal 12 enciende tu tele